Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Alcaldes de Apatzingán y Buenavista Tomatlán, Michoacán, alertaron sobre la expansión de grupos de autodefensa en sus municipios. Si hay unas tenencias que ya están, ya hay presencia en su grupo, hay dos tenencias en nuestro municipio, en la cual ya hacen presencia, lo que es las tenencias de San José de Chila y las colonias de Novo y Moreno. Pues sí, la verdad se complicaron las cosas debido a que se expandió el problema de los comunitarios en todo el municipio. Anteriormente nada más era la cabecera municipal y en la comunidad de Carrillo y Puerto, ahora ya existen en todo el municipio. El alcalde de Apatzingán externó preocupación por el desplazamiento de familias ante la llegada de los comunitarios a su municipio. El de Buenavista Tomatlán dijo que no puede regresar a su territorio de donde fue exiliado, igual que muchas familias hace ocho meses. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Padres de familia y alumnos de educación básica de Michoacán pidieron a profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que vuelvan a las aulas. Que asuman su responsabilidad porque, pues, si tienen un compromiso por el bien de la niñez y la juventud, pues deben de asumir esa responsabilidad y dejar las cuestiones políticas realmente a los dirigentes sindicales. Estudiantes de secundarias afectados por el paro educativo que mantiene la CENTE en Michoacán en protesta contra la reforma educativa pidieron a sus profesores que no los involucren en sus movimientos. Con información de Karen Rivera, informa Coasar TV. El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Michoacán y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado firmaron un convenio cuyo objetivo es prevenir el delito mediante la capacitación de 200 mujeres y posibilitarles oportunidades de empleo. Es un asunto de recomponer el tejido social de este polígono de alta marginación y se busca que el ICADMI, como un agente externo, ayude a recomponer ese tejido social. Vía este convenio se capacitará a mujeres de Uruapan y Morelia para que desempeñen oficios como en instalaciones hidrosanitarias, de gas y eléctricas, reparación de aparatos eléctricos y mantenimiento de computadoras. Las mujeres recibirán material para los diferentes oficios, además de un certificado que avalará sus conocimientos. Con información de Karen Rivera, informa Coasar TV. Para el cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, la jornada en Morelia comenzó desde temprano, en el sexto día del Festival Internacional de Morelia. En las primeras horas atendió entrevistas privadas y el Hang-O en vivo en el histórico Conservatorio de Música de las Rosas. Un par de horas después ya lo esperaban fotógrafos y seguidores. Salió sin hacer declaraciones y con el tiempo contado para comer y asistir a su siguiente compromiso. ¿Qué le pareció la película de gravedad de Alfonso Cuarón? Es un despliegue técnico asombroso. ¿Y la actualidad del cine mexicano y del mundial también? El mundial está hecho una porquería. El cine americano infecto. ¿Qué rescata del mexicano? ¿Hay algo que rescatar? Bueno, ahí tienes a muchos, a los nuevos, Cuarón y todos los otros, ¿no? Si algo va a salir del cine es aquí. Está bueno. El tarotista, terapeuta, psicomago, dramaturgo, entre otras, se quedó solo un momento en la función de su película. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Eugenio Derbe sigue cosechando reconocimientos por el éxito de su película No se Aceptan Devoluciones, que llegó a más de 14 millones de asistentes en México y ser la más taquillera en el país. Decenas de asistentes se dieron cita en Cinépolis del Centro Morelia, donde el actor, director y productor fue premiado en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y finalmente yo hago la película que yo quiera hacer, o sea, si yo decido que quiero fumar en el mar y que no haya tiburones, no tiene que haber un tiburón que es como un niño que está nadando. Ese tipo de críticas, no solamente no les hago caso, sino que te das cuenta que la crítica no solamente no está bien preparada, no saben escribir y eso es muy triste. No se Aceptan Devoluciones sigue cosechando éxitos y Eugenio Derbe ya busca trabajar en su próxima cinta, en donde el actor dijo que implementará la misma temática de drama cómico. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. La película de Eugenio Derbe se ha convertido en la más exitosa en las taquillas de México, con 14 millones de asistentes y la más visa de habla hispana en Estados Unidos. El actor, director y productor habló para ese medio sobre el éxito obtenido. De todos esos récords que se han rompido con la película, pues fue la gente que fue al cine y los que lo rompió. Yo nada más hice una película con mucho cariño, pero los que han llegado a las salas, los que han roto récords, son el público. Estoy muy agradecido por eso. Reconoció que está pasando por un gran momento de su carrera profesional y eso lo compromete a ser cada vez mejor. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. El actor Juan Carlos Casasola dio a conocer detalles de la puesta en escena Cats, en la que participan Lila Deneken, Olivia Apucio, Manuel Andeta y Maru Dueñas. No solamente es una obra complicada, es una obra que va dentro de unos parámetros específicos, como lo mencionas tú, pero que cada puesta tiene la posibilidad de hacer adecuaciones, dependiendo el país, dependiendo la época, dependiendo de muchas cosas. La puesta en escena Cats, que presentó el productor Gerardo Quirós, se puso en escena en México hace 20 años, con algunos de los actores que participarán en la versión del 2013. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV. Con la presencia del cineasta, director y actor Eugenio Derbez y el productor Fernando Robson como jurados, se llevó a cabo la premiación del primero y segundo lugar de la primera edición de los Green Light Awards. El evento se hizo para que los jóvenes escribieran guiones, escaletas de guiones, escogiéramos a las mejores y pudiera ser esto un puente y en lugar de que anden tocando porlas para poder colocar sus guiones y en lugar de que nosotros estemos buscando guiones por todos lados, pues es una manera como muy directa en que Cinepolis nos pone en contacto a esos escritores con los productores. El primer lugar fue para Juan Francisco Rodríguez por Sigue las Nubes. El segundo fue para Gilberto González por el guión Tus Ojos. Estas dos posiciones se llevaron 30 mil y 20 mil pesos respectivamente. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.